Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos una vez más a un episodio de Dragon Ball Z Kakarot en el cual vamos a hablar de las comunidades y como subirlas Así que es especial e indispensable que le deis al botón de like especialmente en este vídeo para poder enseñaros más sobre el tema de las comunidades Y hoy vamos con la nueva comunidad, bueno la comunidad que nos toca en Dragon Ball Z Kakarot Me he venido aquí con Bulma porque la última vez que hicimos comunidades, bueno hemos enseñado Guerreros Z aunque no estaba muy bien Hemos pasado después a Cocina, hemos enseñado Entrenamiento y hemos enseñado Desarrollo Ahora que toca, pues ahora toca la Comunidad de los Dioses, ¿vale? Comunidad donde vamos a ganar Orbes Z, donde las bonificaciones de esta comunidad van a ser obtenciones de Orbes Z Y estos Orbes Z sirven para poder subir todas las habilidades, todos los puntos de talento del árbol de habilidades de cada personaje de Dragon Ball Z Kakarot Por eso es importante tener esta comunidad subida para ganar muchos más Orbes Z y que nos cueste menos tiempo adquirirlos Esta es la distribución que tenéis que tener en la Comunidad de Dioses Recuerdo siempre que para hacer las comunidades vais a tener que completar el juego, completar el Dragon Ball Z Kakarot y todas sus misiones secundarias para tener todos los emblemas Yo tengo esta distribución, vamos a hablar sobre esta distribución aquí y como siempre y repito en todos los vídeos Es bueno que potenciéis la casilla de la comunidad en la que se encuentra el personaje Es decir, me voy al anciano Kaioshin, tiene potenciada la comunidad de Dioses, como lo veis ahí, tiene un 30 sobre 30 Esto se consigue eliminando a los supervillanos rojos y consiguiendo secretos para el éxito Una vez se derrotan y en vez de adultos tiene que poner Dioses Con 3 creo cada uno, si partimos de 25 como Corín, con 3 ya sube al 30 Le daríamos uno que subiría a 27, le daríamos uno que subiría a 29 y luego el otro que subiría al 30, serían 3, ¿vale? Así es como tenéis que tener la comunidad, para tener una comunidad efectiva y para tener una comunidad que funcione, ¿vale? No me voy a esplayar más en este vídeo porque lo único que quiero es que veáis como están organizados los emblemas Para vosotros podéis copiarlo, podéis pausar el vídeo o como yo siempre me enrollo mucho al hablar Podéis escucharme y a la vez que me escucháis, colocaros vuestros emblemas Bien, yo sé que mucha gente tiene esto ya hecho, pero otra mucha no Y no sabe cómo distribuirlos para que todas las comunidades estén al 100% en un rango máximo Como veis, tenemos la comunidad de los dioses al máximo Y ahora vamos a enseñaros la de desarrollo, entrenamiento, cocina y guerreros Z Porque la tenemos también al máximo Mañana enseñaré la comunidad siguiente, ¿vale? Que es la comunidad de adultos, creo que es La comunidad de adultos, creo que toca Ahora toca la de los dioses, está muy bien Y bueno, espero que ya a partir de este vídeo lo hayáis pausado ya O si no, lo pausáis Ahora voy a enseñaros que efectivamente las demás comunidades las tenemos con el rango máximo Ni trampa, ni cartón, ni truco, ni nada Simplemente jugar mucho, entrenar y por supuesto derrotar muchísimos villanos A mí me encanta derrotar villanos, por tanto Voy a intentar hacer en directo en Twitch Que lo tenéis en la descripción en mi Twitch Intentar hacer un reto de lo que viene siendo Subir todos los dioses, por ejemplo, al 30 Todos los villanos Todo eso, ¿no? Que es muy sencillo Bien chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que este mini tutorial lo estoy haciendo para la gente que no conoce aún Los secretos del Dragon Ball Z Kakarot Así que un like lo agradecería Y para mí es un placer estar aquí con ustedes Así que muchas gracias por estar conmigo Por escucharme Y nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot o Xenoverse Os espero en el canal de Twitch en directo Muchas gracias, hasta la próxima Chao, chao